A ver, ahora si, vamos, vamos, vamos a ver, la otra barra, a ver, la otra barra, a ver, la No hay barra, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay emenecitas aquí, ¿dónde está?, dónde está?, dónde está?, no hay emenecitas, Bongaai, glandita de coñones, Y Selena con la entrada de Belén Los asuntos tienen cada vez que adoran Una historia escrita en noche del Señor Una entrada de los pueblos que nos siguen como Y un equipo de pinta va a ser campeón ¡Belén! 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 La liga, la liga. ¿Qué pasó? La liga. Ya lo vamos a ligar, esperen. Ahora vamos a ver, vamos a ver la otra barra, vamos a ver, que no estuve grabando. A ver, vamos a decir dónde está la barra de Barcelona. A ver, la barra de Barcelona. Amorillo como el sol es siempre tu color es siempre tu color es siempre tu color. me la has chido. Eso. La barra de Barcelona me la has chido. La barra de Barcelona. ¡Vaya chileño! ¡Vaya chileño! ¡Hoy tengo que traer el muerto! ¿Por qué? ¡Porque! 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 ¡Vamos! A ver por acá. A ver. ¡Porque! ¡Porque! ¡Dime letra y campeón!